Son simples las sensaciones que extrañamos. Poner el tí en la salida del hoyo 1 y comenzar la vuelta siguiendo el vuelo del primer golpe. El difícil momento por el que estamos atravesando con la pandemia del coronavirus nos aleja de todo eso. Nos aleja del golpe. Pero tranquilos, mientras estamos seguros en casa, nuestras canchas aguardan. Continúan siendo regadas y cuidadas por un grupo de personas que las mantiene sanas, verdes y en plenitud. Es importante que como socios de cada club, nosotros sigamos cumpliendo con nuestra parte. El golpe es parte de nuestra historia y cada club es el lugar donde podemos disfrutar de esta pasión. Tengamos paciencia y sigamos en contacto con nuestros clubes desde nuestros hogares. Mientras esperamos el momento para volver a jugar. No dejes de apoyar a tu club. Quedate en casa. El golf te espera.